Yo soy titular de la unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés. Nuestro enfoque es diferente, nuestro enfoque es mucho más preventivo respecto de los temas de corrupción de los servidores públicos a través de la concientización de los valores de los servidores públicos. Tenemos un código de ética y además por la parte de prevención de conflictos de interés, que la idea es asesorar a los servidores públicos para que eviten incurrir en este tipo de supuestos que desafortunadamente sí se presentan y que pueden incurrir en faltas administrativas o incluso hasta delitos. ¿Qué tan frecuente es el hecho de que se encuentren familiares hasta segundo o tercer grado prestando servicios cuando hay, obviamente, ya sea gobernadores, alcaldes, quienes estén en funciones y beneficien a gente cercana a ellos, familiares? Pues mire, es relativamente frecuente. A veces también sucede que las personas estaban antes ya trabajando, antes de que lleguen. A veces sucede que sí es por recomendación de ellos que entra. Aquí el tema es que los servidores públicos debemos abstenernos de influir para que familiares, parientes, consanguíneos hasta el cuarto grado entren a trabajar. A veces no tienen que ver con eso. El tema es que en las investigaciones se tiene que mostrar que son estos servidores públicos los que piden las contrataciones. Está el tema, por ejemplo, de licitaciones, asignaciones, contratos en donde se beneficia a familiares hasta de tercer grado y es algo muy frecuente. Esto se vio, por ejemplo, aquí en Durango en la pasada administración. Sí, pues es un caso de conflicto de interés que nosotros por parte del gobierno federal estamos pendientes en nuestra competencia de que sea algo que se trata de evitar. Ahora el Sistema Nacional Anticorrupción a través de la plataforma digital va a ofrecer herramientas para detectar cuando esto está pasando de manera más automática. ¿En Durango se han detectado estos casos? No, lo desconozco. Desde que se estableció esta área, ¿sí ha disminuido la corrupción? ¿Cómo miden el trabajo en casas estaduales? Es una muy buena pregunta porque la medición de la corrupción es un tema muy complejo. Hasta ahorita la forma de medir que existe es a través de la percepción. Desafortunadamente carecemos de herramientas que puedan medir específicamente. Y esto es un tema no en México, es un tema a nivel internacional. El Inegi prepara una encuesta de victimización de la corrupción que tiene resultados muy distintos al de la percepción. Pero lo que sí hemos visto en el trabajo de la unidad es que hay mucha gente que conociendo sus obligaciones como servidor público, sí evitan incurrir en algunos casos. Para nosotros cada vez que tenemos alguna consulta de alguna asesoría para algún caso de conflicto de interés, que nosotros decimos que el servidor público se debe abstener de esa conducta, pues es un caso menos que evitamos de corrupción.